Es en esa elección, de frente. Pero venga acá, no te metas ahí abajo. ¿Cómo, señor? Ayúdame, ayúdame, Andy, ayúdame. Eh, no, 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 es lo que parece, no es lo que parece. Ayuda, ayuda, ayuda. No es lo que parece. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se cayó, se tropezó, se tropezó. ¡Uy, mi madre! Se tropezó. Ah, se tropezó. ¡Le dije a la coche a tu madre! ¡Eh, eh, a mi mamá! ¡Eh, eh, eh! Se tropezó, se tropezó. ¡Se tropezó, se tropezó! ¿Qué dijo? ¡Uy, se murió! Yo sé lo que dijo, yo sé lo que dijo. En ruso dijo Pachol Nahoy, que es este... ¿Qué fue, amigos? Bienvenidos a mi casa. Está en construcción. Vaya casa de... ¿Qué hacías en la cama de...? ¡Oh, la mierda! No, 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 no. No, ya, chao, chao, chao. Están cachando. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué te importa? Pero, 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 ¿cómo que por mí? ¿Hola? Están cachando, están cachando. Llame, 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 llame. ¡Rápido, ven acá! No, 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 no. ¡Puta madre! Que no te ves cosas. Y así decía que me amaba, y así decía que me amaba, qué rara. Todos son iguales. Se fue a cachar con Mox. Yo le regalé cosas. Y la simpiaste como baboso. Antes de simpiar a tu amigo. Me usaron, me usaron por dinero. ¡Otra vez! Huevo, mátale, quítale la bota, huevo. ¡Puta madre, es por acá! ¡Puey, señor! ¡Ya quiero me apagar, señor! ¡Ahorita, señor! ¡Ahorita, ahorita, señor! Déjame sacar cuentas, déjame sacar cuentas. Pa, pa, pa. ¿Qué pa, pa, pa? Ya me... Conchado, madre.